Este es el terreno, donde esperamos que nadie en compañía de sus santos y de sus años, y le haremos por los siglos de los siglos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de sangre, sangre y confianza nueva y tierra, que se va a derramar por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento del descanso. Así, pues Padre, a disfrutar ahora en el día de la muerte y la resurrección del Espíritu, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias por que nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo hombré y humildad a cuantos participamos del vuelo de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro bispo hebraico y todos los pastores que cumplen en tu pueblo. Llévala a su salvación por la vida. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se nos vinieron en la esperanza de la resurrección y de todos los ciudadanos por el pueblo, Señor. Admítanos a contemplar la ruta en tu corazón. Ten misericordia de todos vosotros. Y así, con María, la Virgen y Madre de Dios, su esposa José, los apóstoles, y cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu hijo, su Cristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él, y en él, a ti, y en el Padre de Dios, en la voluntad de Dios, y en el Padre de Dios, todos los pastores, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. que tendríamos a ser hijos de Dios, llegamos nuevamente a la pasión que te dice, Padre, que estás en el cielo, que el Santo Dado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino, que pagaste el cuerpo del mar, en la tierra y en el cielo, que damos hoy nuestro palco, que perdona, como también nuestros hermanos, los dos de Dios, no nos dejes caer en la paz, y líbranos, líbranos de todos los malos, y concedemos la paz a las heridas, para ayudar a todos los misericordios, y vamos siempre libres del Estado y protegidos de toda la transformación, mientras esperamos la curiosidad de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la palabra de Dios, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la bendición, y conforme a tu palabra, conceda más a la humanidad, tú que eres rey, por los signos de los signos, la palabra de Dios, siempre con ustedes, desde eternamente, la paz. Amén. 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 Señor, que tu pueblo, al que dirigies compareados a los dientes, obtenga la misericordia la ayuda presente y a Paula, para que recibieran el consuelo de las cosas que las fielas más confiadamente asimile a las eternas por Jesucristo nuestro seguro que pase al frente Erika, Bernardo que son quienes entregarán esta mayordromía de la fin de la manzana y también pase al frente Mariano Bartó quien será quien recibirá o junto a esta nada pues agradecemos querida Erika Bernardo este servicio que han prestado a la comunidad seguramente nos han dado gracias a Eduardo Restillo por información de su padre Santísimo seguramente también ha sido un honor poder servir al Señor en medio de su pueblo de esta manera agradecemos mucho su entrega su generosidad y ahora Mariano Bartó pedimos al Señor que le acompañe ya decíamos que nada de esto tendría sentido si no hay un encuentro con el Señor esto exige de nosotros una respuesta de fe aún mayor más consciente que el Señor pues encamine por intercesión de nuestra madre Santísimo su testimonio y así puede ayudar a otros hermanos a encontrarse con el Señor vamos pues a hacer el cambio de la intercambio de estos signos que acompaña nuestra vida el Señor esté con ustedes inclinen por favor su costo para recibir la bendición que Dios todo poderoso que es rico y misericordia les haga contemplar su costo haga próspera la sombra de sus manos y por intercesión y por intercesión de nuestra madre Santísima le lleva a gozar una vida plena hasta que llegue en la enderla en Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo decirla sobre ustedes y les acompaña para siempre que la alegría del Señor puede ir en paz queridos contén por favor para allá vamos a brindar días fuera de Dios que todos tengan buenos días Amén. 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 Amén.